Y como siempre no puede faltar la bandera de México de Ando En los eventos de Sonidos Honor ¡Ahora sí! ¡Ecuador! Bueno, vos damas y caballeros Ha llegado el momento de presentar Este siguiente tema musical que lo quiero dedicar Para todos los amigos que no bailan El tema se llama No empuje, no empuje, no empuje Lleganse despacito Hagan su lado, sigan pasando El tema se llama La zampuesana de los putitos ¿Por qué la zampuesana de los putitos? Porque los putitos no bailan Esos son los que no bailan Voy a suplicar A los trailers, tanto de Son Clave de Oro Como el trailer de Sonido Pondos Se hagan más para adelante, por favor Alguien que vaya y sale rápido Diablo Que lo muevan, por favor Más para adelante, por favor Porque ya está Estamos llenos Apenas es la primera melodía Y estamos llenos total Vamos a bailar Se llama la zampuesana de los putitos Para todos aquellos que tengan algún amigo que es putito Agárrenlo de nombre y díganle Esta te la dedico, carnal ¡Súbele! ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 Ok Atención Atención Vamos a interrumpir Suelten el cable de acero Está deteniendo la estructura Suelten el cable de acero, por favor Ok No se agarren el cable de acero Ok ¡Súbele! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Toda la banda! ¡Échale sabor! Para Maribel de parte del Copete Y la línea uno Ya llegó Mari Lupe Y el oso de Teca Vengan los amores Arnulfo hicimos hasta el imposible por nuestras saludos mandarte Darte las gracias porque de nosotros Nunca vas a olvidarte Los Bajos Seis Chucho Peluda, Tocón Chava, Cenizo y Mocho Y los Malditos Somos Y los Chinos Blues Para toda la banda de la Colonia Pensil Toda la banda de la Colonia Pensil Y los Zalanda Surever de Huehuetoca, México Ya llegan los niños rincón De los seguidores Siempre con sonido fútbol Ahí te va Desde Toluca Que han viajado El Borracho Y los Pequeños Y los Pequeños Cuando nos rodeamos ¡Súbele! Ya llegaron los Pachones de ese Ocoyo Acá Libres y Locos Para la Fuerza Ebria Y el Famoso Lencho Y los Gemelos de Oro de Toluca Fátima Recupérate Fátima Atentamente tu papi Te amo Fátima Para toda la banda del Arbolillo Uno Y para los Incorregibles Para los niños en la caridad Tú le daba Colón y Turbe Coyo, Balú, Gona, Chema El Pajarito y el Carnalito Para Chucho y Oscar Para Melvin Pink De la Colonia Para el amigo Martín Del Hago Superior Para Miguel de Taudeve Ya llegaron los Vatos Locos Tres Escandalosos Y los Patos Fuegos Soto y el Contorro Con el Gigante Condor Para la Organización Inquietos San Nicolás Cuatempec Papayo, Momes Sope, Skate y Pancho Para Quiere y el Vimo Para Rico Están las cejas Y la Organización A-G-B Vámonos a la Cuenca La Televisión Con la Unión Miguel Hidalgo Súbele 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 Guardó la banda de Santa Cruz de Chapán La banda de la mano roja Esa tarde con sonido conmigo Un lleno impresionante hoy Por primera vez en esta zona La zona de los celoteros Para todos los celoteros Para mis seguidores número uno de la presa Para sonido timbalero Dinámico y conquistador Para el amigo Queen ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar Luis Y los mapas Delegaria Para el famoso dólar Ya llegó el famoso dólar Le decimos el dólar porque le vale madre peso Ahí te va Los niños ricos Desde el pequeño Puerto Rico ¡Vamos a bailar! Esa tarde la familia Fierro Sonido Fomor Vagoneros Y cuatro Ay papá Ay mamá Saludos a Rocín Rafael Rosín Hola amigos Seguimos en Sintonía Aquí estamos con Chino y Nacho El fenómeno musical del momento Chicos ¿Será que nos pueden regalar un pedacito de esta canción que comenzó con esta Chino y Nacho manía? Claro que sí ¿Dónde cabrones están las mujeres? Levanten la mano mujeres Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita Mi amor Oye Tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es cernura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor Tanto amor Yo nací para ti también para mí y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Manos arriba Manos arriba Toda la mano Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Tenemos obsequios donde levanten las manos Levanten las manos Tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita brillante licero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso